Hola chavales y chavalas, hoy vamos a hacer un unboxing, pruebas, review y demás de estos auriculares que aunque tengan esta caja tan fúnebre son parecidos a unos que analicé hace ya bastante tiempo que están enfocados un poco a niños y chavalas que me guste llevar estos auriculares con orejas de gato y nada, vamos a ver que tal Bueno, la caja como ya he dicho bastante fúnebre, totalmente negra con la marca aquí no sé si tiene algún modelo concreto, es que no me acuerdo de eso si no, si tiene un modelo los pongo por aquí arriba esto, el frontal, el lado que pone aquí PowerLocus.com que es la marca por detrás, lo típico un diseño único sobre los oídos los dedos que tapan los oídos auriculares para hombres, mujeres y niños sonidos, sonido súper claro y bajos profundos junto a un marco cómodo que está hecho con los materiales de más alta calidad PowerLocus son la elección número uno en auriculares sin cables para smartphones, tablets y ordenadores portátiles y demás bueno, aquí una primera review de los auriculares que veis que aquí están marcados en azul estos son en el color azul pero están también en color rosa si nos fijamos, además la caja está como abierta parece ser que no está bien pegada o yo que sé o es una forma de presentación ya veremos después esto por la parte de arriba que es igual que en el lado y por la parte de abajo en teoría no tendría que haber nada pero yo pegué esto porque me los han enviado Amazon para analizarlo entonces les quiero dar las gracias porque en realidad esto venía pegado en una bolsita que lo cubría vale, así que muchas gracias a Amazon y vamos a empezar con el unboxing creo que no voy a necesitar ni cutter ni nada porque no tiene ningún tipo de precinto ya digo, venía en una bolsita pero por no haceros perder el tiempo os voy a hacer perder el tiempo porque me parece que no así va, sí que me parecía que no se abría y ya digo que bueno, esto es veis que simplemente se ha despegado no está muy bien pegado o el calor o vete a saber qué lo ha despegado y lo abrimos bueno, bueno, bueno vamos a ver vamos a hacer un unboxing total plunk si se me han caído cosas aquí ya no hay nada más por dentro es negra vale ¿qué se me ha caído? se me han caído tarjetitas hay un montón de tarjetitas esta, club exclusivo de PowerLocus bueno, un agradecimiento por comprar y bueno que los contactes si tienes algún problema y tal luego dice garantía internacional sin papel bueno, ya sabemos que la garantía bueno, aquí dice que se vende 24 meses en Europa es así y con simplemente tener la factura ya te vale pero bueno si es una lo has comprado en una página online pues ellos se tienen que hacer responsables nos encontramos el USB el conector USB que es normal no es USB tipo C y también viene el conector mini jack pues por si se acaba la batería o pues te gusta más el sonido porque hay gente que no le gusta el sonido porque va transmitido por Bluetooth pues puedes conectarlo también por cable y luego están las instrucciones supongo que estarán en español vamos a ver aquí tenemos en español os voy a poner la página un momento para que le veáis si necesitáis leerla la pausáis son solo esto son tres páginas vale estas son las instrucciones que tampoco creo que sea una cosa muy complicada y bueno ya lo habréis visto que viene en una bolsita todo guardado para protegerlo para llevarlo de transporte así además viene por lo visto viene protegido en papel de burbujas veis la bolsa no tiene nada más dentro y el papel de burbujas vamos a ponerlo por aquí por cierto estos van a ser un regalo para una chavala que se llama Ruth así que hola Ruth y aquí tiene los auriculares que me ha dado permiso para abrirlos y enseñaros los a vosotros bueno pues el diseño es parecido al de aquellos que os estoy hablando al principio del vídeo pero al parecer esto no se puede mover no se puede quitar en aquellos sí se podía pero creo tengo entendido que esto se ilumina con luces LED no sé parece que se pueda quitar tiene aquí como una separación pero tampoco me fío mucho de tirar y estopearlos bueno parecen bastante cómodos esto es como silicona o TPU esto bueno imaginamos que es cuero sintético no parecen incómodos no te tapan todo el oído sino que se posan por encima veis por el tamaño y demás esto posiblemente también se ilumine no lo sabemos bueno ahora mismo yo no lo sé ya digo que no me suele informar mucho de cómo es el producto para ver lo intuitivo que es esto es el derecho R y el izquierdo L y tenemos aquí yo ya lo estaba viendo hace rato una serie de botones este es el botón de encendido pausa play y para recoger la llamada además se ven bien los iconos yo lo estoy viendo y vosotros lo estaréis viendo mejor porque la cámara hace zoom está la M no sé si será mute o sea silenciar no lo sé luego esto es pasar hacia adelante las canciones y subir el volumen depende de si lo pulsas dos veces supongo o lo haces una pulsación larga y esto es lo mismo hacia atrás luego tenemos aquí el conector de carga USB el auxiliar también y esto está genial porque le puedes conectar directamente una tarjeta SD y escuchar las canciones directamente desde aquí sin depender ni de un teléfono ni nada esto está muy bien no he visto muchos auriculares que lo tengan esto y esto tiene que ser el micro que tiene aquí la hendidura el micro y nada vamos a probarlos ¿no? bueno como ya viene con cierta carga de batería simplemente encendemos de hecho completé todas las pruebas con la carga que tenía vimos que al encender se prenden los LEDs tanto en los lados como en las orejas en el emparejamiento es como en la mayoría se enciende manteniendo pulsado sin soltar durante 5 segundos luego vamos al móvil y ya aparece ahí bueno el móvil o cualquier dispositivo bluetooth lo vinculamos y ahora vemos los botones una pulsación larga pasa a la siguiente canción lo mismo hacia atrás las pulsaciones cortas son para subir y bajar el volumen el botón M en reproducción no sirve para nada y el botón de encendido pausa o vuelve a reproducir aquí vemos las luces LED como funcionan si pulsamos el M un rato se apagan por un lado como por otro si metemos una tarjeta de memoria con canciones automáticamente cambia de modo pero con el botón M también podemos cambiar y ahora las pruebas de sonido y el botón M un rato por otro Gracias por ver el video. 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 Bueno, siempre aviso de que las pruebas de sonido están limitadas al micrófono y que en realidad suena bastante mejor. Y la verdad es que el sonido de estos Power Locus me ha gustado, no es ni mucho menos lo mejor que he escuchado, los Moezen para mi gusto sonaban bastante mejor, aunque la diferencia es que esos tiraban a un sonido más natural, mientras que estos acentúan los graves, algo que le gusta mucho a la gente. Es por eso que la experiencia es diferente, pero todavía la calidad de los Moezen era mejor, pero también multiplicaban el precio por 5, así que por este precio la verdad es que están muy bien. Al principio iba a decir que una de las cosas que no me ha gustado es que el sonido es muy bajito, de hecho en las pruebas tuve que normalizar el sonido para que se llegara a escuchar mejor, pero viendo la publicidad es algo intencionado, porque aunque dicen que sirven para mayores, y evidentemente si quiere lo puede usar una persona mayor, pero están hechos pensados para los más pequeños, con un límite de deciberios. Me gusta que por el precio los materiales son bastante buenos, son bastante cómodos, me ha gustado mucho todas las posibilidades que tiene, para conectarlos por bluetooth, por cable o insertarle una tarjeta SD. Lo único que he encontrado que no me ha gustado es el ajuste de la longitud de la diadema, que básicamente te permite tenerlo cerrado del todo o abierto del todo. Un intermedio es complicado porque para empezar no tiene unos dientes como suelen tener la mayoría, pero bueno, con todo no se caen. Está genial que se puede emplear y guardar en la bolsa que viene de regalo. Además están las luces, que a mí no me hacen ni pizca de gracia, pero los enanos van a disfrutar como locos. Bueno, venga, adiós. ¿Esperáis algo? ¿Queréis que lo vuelva a repetir, verdad? Bueno, lo que sea, por mis suscriptores. Aquí está. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido. Compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. ¡Bye! 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 ¡Bye!